En el segundo partido, César Baez y los Immortals, el control de malón, Baez atrás, tiene protección, suelta el cortito y es completo el pase. Bueno, se pide mucho por parte de característico. Baez, el pitch, izquierdo, mete velocidad, a la persecución, el número 4 da a los hombros. Switch en la jugada, continúa Baez en Choco. Nuevamente, bandera. Polsar, arranque en falso, en contra. Baez atrás, Ponfei tiene protección, suelta con Villarreal. Jaramillo, número 27, corre y logra la detención. No obstante, tenemos otra nueva. Atrás, Baez tiene protección, pon el arco iris. Estaba alto, Baez recibe. Completa el pase. Torce en la recepción. Corre, bloquea. ¡Bloquea, huevado! Bueno, vamos así, caballeros, de una jugada. En el Choco, Coen, tiene presión, se mantiene en la bolsa, suelta corto, Jaramillo recibe, corta hacia el centro, primer down, se va a la imprime velocidad, 20, 10. Touchdown, Jaramillo. Touchdown, Backlots. Touchdown, Gómez, Jaramillo. En la conexión con Kudo. Con el Fayanin, completo el pase. PlayAction, Villarreal en la recepción Y en esta ocasión es en contra de los outlaws PlayAction, Baez, Villarreal nuevamente en la recepción Baez en el pase, tiene protección, suelta Intentaba al dip por el sailor izquierdo ¡Bien! 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 Y tenemos primer down ¡Bien! ¡Bien! El segundo down, va hacia atrás Bucca receptor suelta al centro y completa el pase Bueno, hay problemas Bueno, el pase casi fue completo Vamos a ver, primer down Pase completo en hits con Woody Griffin Corta bien, se saca la detención Y finalmente, lamentablemente, rewind a la recepción de Griffin Fue en atrás, corta fue en in Celis, le mete velocidad Saca un jugador Corta hacia arriba, mete un gol Corta hacia adentro 25-10, boxe a los ojos Víctor Celis, número 4 en la jugada Logra da buena recepción Jóven en la conversión, intentaba con el mismo Celis La verdadera historia de Tito con las novias ¡Qué malo que van a caer! ¡Qué malo! ¡Dialo, Daniel! ¡Qué es lo que sepa! ¡Dale, dale! ¡Odió el first! ¡Odió el first! ¡Vá a la siguiente! ¡Dale! 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 corrida a los Inmortals, escapa, busca el sailor ¡Dogedown the Inmortals! ¡Dogedown the Corridas! Y son puntos para la ofensiva negra y naranja Switch en la jugada, Maez cambia su ofensiva, el estrape es alto, no va a controlarlo, se interesa, pase incompleto, saluda Lili, saluda, pase completo de Carlos Cohen, el número 23, Buenas noches, Joven al pase, Julio, Celi nuevamente, cuando lo vieron ustedes, damas y caballeros, la jugueta, el jugador, quienes sin bienes, Cohen porfei, Valenzo, el golpe completo de Cosa, la jugueta, David Cals, la jugueta, David Cals, el partido, yo todavía no sé, ¡Vamos! Pich, se nos importa, corrida por el izquierdo. Se imprime de velocidad. ¡Páez al pase! ¡Vamos! No, no, él no corre. Pero mejorado. No, aguanta, él corre pa'lante. Él corre pa'lante. Él corre pa'lante. Él corre pa'lontado. ¡Va de suelta! ¡Va! 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 ¡Pase completo nuevamente, Carlos Joven! ¡Alejandro, Fernando Cirillo! ¡Fanaticada muy pendiente! ¡Pase completo, Jonathan Jaramillo, otro diving catch!